Si todo eso está bien, se pasa al último nivel en el que la comunidad educativa, la familia, los docentes, los directores... Durante una actividad protocolar realizada en Tarapoto, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca Pareja, anunció que su cartera viene evaluando el reinicio de clases presenciales en zonas rurales de la región San Martín, así como lo han hecho en otros departamentos como Arequipa, donde 19 instituciones educativas comenzaron las labores escolares. Eso de ahí, como sabemos, es una evaluación que hacemos de manera conjunta, el Ministerio de Educación, el gobierno regional, las UGELES y los padres y madres de familia. Lo que hace el Ministerio de Educación es habilitar un conjunto de escuelas a nivel nacional, y luego de ello, la Dirección Regional de Educación, junto con las UGELES, hacen las evaluaciones específicas para efectivamente si tenemos esas escuelas habilitadas aptas. Es decir, que tengan completo su kit de higiene, que desde el año pasado están comprando, que tengan ya construido el lavamanos, sea portátil o fijo, como parte del programa de mantenimiento de locales escolares, que se haya avanzado con la compra de mascarillas y protectores faciales. Si todo eso está bien, se pasa al último nivel en el que la comunidad educativa, la familia, los docentes, los directores, se ponen de acuerdo y empiezan a abrir. El 19 de abril, perdón, para terminar, empezamos con 19 escuelas en la región Arequipa. Hoy tenemos 800 en cuatro regiones y ahí poco a poco se estará haciendo la apertura para poder ir de manera segura, flexible, gradual y voluntaria, como hemos dicho. Así mismo, el titular de educación dijo que hasta la fecha no se ha presentado ningún caso positivo de la COVID-19 en los colegios que dictan las clases, mostrando así que cumplen estrictamente los protocolos. Sí, sí, varias, varias. Esa información se actualiza cada 15 días, los directores y la ADRE tienen la información, ahí evalúan cómo es que están estas escuelas habilitadas y a partir de ello se inicia el proceso. Entonces, hay que tener en consideración, colegas, que este proceso no es que sea ni obligatorio ni hacerlo de forma inmediata. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos tenido felizmente muy buenos resultados. Aquellas instituciones educativas que han abierto sus clases, porque han seguido todos los protocolos, no tienen niveles de contagio, porque estamos respetando todo. Entonces, hay que ir un poquito más con seguridad, pero sabiendo que vamos a tener éxito en los protocolos. ¿Son de zonas rurales? Fundamentalmente son de zonas rurales, las habilitadas en el 98% son de zonas rurales. Finalmente, el ministro de Educación manifestó que ahora están evaluando el inicio de la vacunación de los docentes, pero antes se debe primero culminar con la inoculación de las personas de 60 años para adelante y con enfermedades raras. Tal como lo hemos anunciado en las últimas conferencias de prensa del Consejo de Ministros, el plan de vacunación actual incluye las personas adultas mayores hasta 60 años, y luego de eso, personas con comorbilidad. Eso se está avanzando. A partir de que acabemos con eso, se empiezan a trabajar los grupos. El Ministerio de Salud ya tiene toda la información de los docentes de zonas rurales, porque nuestra propuesta es que, acabados los adultos mayores y comorbilidades, que serán en estas próximas semanas, uno de los grupos priorizados sean los docentes de zonas rurales. ¿Será el próximo gobierno que implementará ya el reinicio del año escolar presencial? No, ya lo hemos empezado nosotros, en estas 800 por lo menos. Veamos cómo va avanzando. Lo que hemos dejado para el próximo gobierno es una ruta completa. El diseño del que nosotros llamamos buen retorno del año escolar incluye una propuesta pedagógica, una propuesta de gestión, incluye la entrega de tablets, que como saben, el año pasado por los retrasos de los proveedores no se pudieron entregar, incluye conectividad ahí donde es posible. Hay plazas públicas que van a estar gracias al Ministerio de Transportes y Comunicaciones conectadas. Entonces estamos dejando un diseño y una implementación que puede servir inclusive de piloto para que todos sepan que es posible poder reiniciar las clases de forma segura y gradual. Ministerio de Educación, ¿cuál es su opinión sobre esta obra y en cuánto beneficiará a esta zona? Muchísimo. Independientemente de que hayan más de 400 personas que están directamente beneficiadas con la obra, que son los docentes y los estudiantes que trabajan en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial, lo que va a producir va a ser fundamental. Yo hablaba con la decana y le decía, miren, un solo trabajo de mejoramiento de semillas para la región San Martín, que tiene un potencial enorme en el tema agrícola, va a ser ya fundamental para la región. Señor Ministro, se está desarrollando de la manera como se hizo el año pasado también, como no hay clases presenciales, se está haciendo la distribución por casas, eso se está avanzando, el MIRIS está totalmente comprometido con el asunto.